Hola chicos y chicas, bueno pues nada, como estamos encerrados en casa, no nos queda otra que hacer las clases así, así que espero ayudaros mucho con los peques para que se distraigan aunque sea un poquito. Vamos a hacer una especie de calentamiento, luego os voy a hacer unos ejercicios en el suelo, que yo me he traído una esterilla para no mancharme porque estoy en el terra de mi casa, y después os voy a explicar los pasitos que he montado para la coreografía, que es muy sencilla, muchas de vosotras ya os la sabéis, así que esta es para repasarla y los próximos días haremos alguna nueva, ¿de acuerdo? Empezamos a calentar, ¿me pones el play? Tengo un super ayudante. Empezamos con la cabeza, sí, preparados, listos, y cabeza, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ¡Suscríbete! ¡Vamos a calentar! ¡Oh, sí! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé. Y soñarte. Si te vas, ya no vuelvas más. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. Muy bien, pues hemos calentado. Uy, que no se me ve. Hemos calentado, hemos estirado. Ahora os voy a explicar los pasitos de esta coreografía. Voy a dejar esto aquí. Pisa. ¿Vale? Algunos ya lo habéis hecho y algunos no. No, entonces, vamos a recordar los pasos o aprenderlos, ¿de acuerdo? A ver que mi supercámara me ponga para que se me vea bien. Avísame. ¿Querías? Vale. Voy a... Voy a explicar los pasitos. Es que están pasando aviones y no sé si se me oye. Bien, entonces, empezamos con ocho caderas y luego lo haremos arriba. Esto es súper simple, ¿de acuerdo? Después, cuatro pasos adelante. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro detrás. Un, dos, tres, cuatro. Lo repito. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y la canción dice ahora, me quedo. Porque como nos tenemos que quedar en casa, pues me quedo. Así que me quedo cuatro veces, cambio y me vuelvo a quedar. Y ahora hacemos manos atrás, a un lado, al centro, a otro lado, al centro cuatro veces, tres y cuatro. El estribillo se repite dos veces. Me pones la canción hasta ahí y lo hacemos... Voy, que la busco yo. No pasa nada. A ver. Un segundo. Que no volveré, que no volveré. Venga. A ver si voy. Que no volveré. La otra. Cosas del directo. Esto sí. Pulito. Un segundo. Ahí está. Hola. 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 Me quedo. Me quedo. A los dos. Hola. No me quedo. Hola. 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 Vale. Vale, explico lo que viene, vamos a hacer dos pasos hacia delante, uno, dos y en el tercero abro de piernas, tres, cuatro aguanto, me pongo más para atrás y paso, paso, abro, cabeza, cabeza, arriba, después me toco la mano, una vuelta y por arriba, pistolillas. Lo explico otra vez, esto se repite dos veces y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿de acuerdo? Los siguientes pasos son muy sencillos, haremos una onda para allá, onda para allá y esta pierna se mete para adentro, la otra y para adentro, para adentro y para adentro. Después haremos unas onditas hacia atrás e iremos cambiando de lado, ¿sí? Más o menos bien, bueno, como lo vais a ver en el vídeo, que lo podéis ver dos o dos millones de veces, vamos a hacerla del tirón, ¿de acuerdo? La vamos a poner desde el principio y vamos a hacerla entera, que es muy fácil, ¿vale? Preparados, listos, ya. Aitana Aitana Me quedo No me esperaba verte aquí Sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo No me vayas a tu bebé No me vayas a tu bebé No me vayas a tu bebé Y yo me pienso quedar Aunque te molestes tener que mirar Que tú ya sabes no puedes tocar Yo no quiero nada, yo he venido a bailar Dame, siente el protocolo Todo lo hago a mi modo No, no pienso no control Yo te lo dije que de aquí yo no me voy Me quedo Me acerco a la barra Que no, que no Me empuja a la gente Que no me voy Algo del oído Me grita que viene Que no, que no No me esperaba verte aquí Sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me sé tu juego Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me sé tu juego Ya conozco las reglas de tu juego Y con una pesa más que tu juego Me está en la luna Hasta luego Eso te pasó por jugar con fuego Voy por mis cosas Ya no pinto nada Pero mis amigas Me llaman Me acerco a la barra Me empuja a la gente Ya no me voy Pero no me olvido Me quedo Me quedo Me quedo No me esperaba verte aquí Sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Dije no Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me sé tu juego Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me quedo Me quedo No 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 Bueno chicos Espero que os haya gustado la clase Vamos a hacer unos pequeñísimos estiramientos para acabar Y nos vemos la siguiente clase ¿De acuerdo? Un aplauso para vosotros Vamos a poner una cancioncita A ver Y a ver si sigue grabando Sigue grabando todo Vamos a poner una cancion tranquilita Para poder Estiramos un poquito Un ladito Al otro Un poco la cabeza Para abajo Subo Y otra vez Para abajo Y un poquito de equilibrio Subo Abajo Otra pierna Y otra vez No deje de respirar No deje de respirar No deje de respirar Bueno chicos Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado la primera clase Online Espero que se vea bien A ver Que se vea bien Que se oiga bien Que no se os corte Y todo eso Así que nada Os voy a ir subiendo vídeos durante estos días Hasta que se acabe Esta cuarentena ¿Vale? Un pedazo muy muy grande Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego